El Secretario de Infraestructura y Obra Pública Tomás Ruiz González realizó un recorrido por el túnel sumergido Coatzacoalcos para dar a conocer los avances de la obra luego de su reactivación. Asimismo, informó que únicamente le falta metro y medio para conectarse con el extremo de la congregación de Villa Allende, por lo que podría ser en dos meses que se pudiera dar el paso peatonal. Sin embargo, señaló que la circulación vehicular y su construcción completa se daría a mediados del 2016. Aquí llega el túnel a un metro y medio de Coatzacoalcos y ahorita nos van a explicar los especialistas holandeses que son de la empresa encargada del cierre del cocimiento final del túnel qué tan cerca estamos, entre dos y tres meses de que esto se concluya, la parte interna. Durante el recorrido, precisó que la obra está al 90% de avance y se está trabajando sobre las dos rampas de salida y qué sería finalizar la semana cuando se esté concretando la donación por parte de Petróleos Mexicanos de los terrenos por donde saldrá el túnel en Villa Allende, con una extensión aproximada de 900 metros. Para terminar de formalizar la donación de los terrenos del lado de Allende para la salida de la vialidad, que son otros 800, 900 metros de obra para darle salida al túnel por el lado de Allende. En ese sentido, dijo que la decisión de construir un túnel y no un puente se debe a que la realización de un puente implicaría ingresar hasta 20 cuadras ciudad adentro. Cuando se evaluó esta solución desde el punto de vista técnico hace 10 años se vio que hacer un puente hubiera afectado mucho más la mancha urbana porque para darle la altura que se requería para que los buques de gran calado puedan transitar por el río, el puente hubiera caído, no exagero, si unas 15 o 20 cuadras adentro de la mancha urbana y esto hubiera implicado la afectación de muchos hogares, de gente que vive aquí desde hace muchas generaciones. Así que el túnel era en ese sentido una mejor opción. Asimismo, señaló que para su construcción se utilizaron más de 1.500 toneladas de acero y más de 18.000 metros cúbicos de concreto. Dijo que el túnel tendrá una extensión total de 1.500 metros y constará de cuatro carriles, dos por cada sentido vehicular. Para entender la dimensión de lo que estamos hablando, estamos hablando aquí de más de 10 metros de altura, cada uno de estos cuerpos debe de tener unos 9, o yo le pico, son dos, para que entendamos, 9.50 cada uno. Estamos hablando de cerca de 20 metros, tomando en cuenta los dos, y 10, si son 10 de altura, más o menos. En ese sentido, dijo que es necesario terminar de unir los extremos del túnel para evitar que algún movimiento telúrico los mueva, pues aunque es algo que hasta ahora no ha ocurrido, se debe de evitar que pueda suceder. Ahorita estamos trabajando en el cocimiento, porque es fundamental terminar esto para evitar un movimiento del túnel. Hasta ahorita el túnel se ha mantenido intacto, no ha tenido ninguna fisura, no ha tenido ningún problema. Pero si viniera un temblor muy fuerte, se corre el riesgo, como no está todavía cerrado del lado de Coatzacoalcos, que algo pudiera ocurrir. Ese metro y medio es fundamental, cerrarlo cuanto antes, porque entonces ya se queda estable la totalidad del túnel y ya soporta cualquier fenómeno natural. Finalmente, señaló que una vez que se tenga cerrado, comenzarán a vestir el túnel, colocando las instalaciones eléctricas, contra incendios, circuito cerrado de televisión, para monitorear el paso de los coches. La prioridad ahorita es el cerrado, las rampas de salida, que como vieron, estamos trabajando en ellas. Y ya una vez que tengamos el cerrado, vamos a empezar a trabajar en todo lo que es la vestidura, por llamarle de algún modo, vestir el túnel por dentro, que son las instalaciones electromecánicas, las de contra incendios, circuito cerrado de televisión, para tener todos los apoyos tecnológicos y evitar cualquier problema al interior del túnel. ¿Y eso cuándo se daría? Bueno, toda la obra, en su totalidad, ahí pueden ver ustedes el plan de obra, estamos hablando de que nos vamos a ir a mediados del año que viene. Entonces, ¿cuándo podrán ver algo de esto? Pues depende, algunas cosas en unos meses, otras hasta dentro de seis meses. Lo importante es que el túnel ya se va a poder recorrer de un punto a otro en dos meses aproximadamente, que es como explicaron los holandeses del otro lado, cuando se hace el cierre. Informo para Oye TV, Telmitzel Miranda.